El Rafa ¿Qué, güey Bale? Esu Aúo, gang, gang De pata pa' ti grip, me te grabé el lollo, guiso Esu, no a ni chicerá cú tu lollo esta lecho Rafa en día, a vos Quien hacingo su chavie qué fue Mi vende en mí, no ando, a prótes, quí ve y gó Ah 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 Mi prima lora wa me di a wo Que no tengo sushi a ver que fue Mi enemigo no te plo te escribi co Pero nada de locar si pa nos lora atender Ahora bota fura sin atar En de basita comienza a te envidiar De no comer mamira un callalanta Pero resto se un becky no te asa E se te escribi co E ti mi bro será Elas estamos 3 cops na onde vuelo santa De en caia nos ta topa no ta denuncia Cada bala tem um fama que la pa celebrar E gai na quita gances e na dede No bim buscami bifes e bonta clapa tirarende Ma chatea me to rosto min que sende Fula ruba saco vos tanta sera ende Just cuidami de en street Ta fechequito me ta dicto nem money Ma co efetrito me convertei de infeliz Passei a walk e me ta biba sin worry Porta bon saco me ta traco fe Passei a mese tim paso un be un be Guarda gratis si pe coba come we Nada ta passando se ta sale un be Hasta bdn nan ta nego sha Passei a walk e me tun guy cuti ki amistad Circo lo chiqui pero cu yen coi clap Brata bira yate sambo jos cuidami Hasta bdn nan ta nego sha Passei a walk e me tun guy cuti ki amistad Circo lo chiquito pero yen coi clap Brata bira yate sambo jos cuidami Mi prima lora wa me dia wo Chienos ningun sushi ave kifo Mi enemigo nan tablo teskivi ko Pero nada dilokazi pa nos lora atende Ora botta fura sin atar En de basita kumin sa te envidia De nanko men ma mira un kayalanta Pero riosu se aun bikinan ta sa